Capítulo 7 ¿Qué es y para qué te sirve una novia? ¿Qué buscas cuando te acercas a una mujer para hablarle? ¿Sabes? Si la respuesta no fue sexo, te conviene leer este capítulo más de una vez. Vamos por partes, una novia, o, digamos simplemente una mujer, te sirve, principalmente, para tres cosas. 1. Para tener sexo con ella. 2. Para reírte con ella. 3. Para reírte de ella. La parte de tener sexo con una mujer creo que es más que obvia y no necesita mucha aclaración. Sin embargo, fíjate que la puse primera en la lista. Eso es porque cualquier mujer con la que tengas una relación pero no tenga sexo, no puedes ponerla en la categoría de novia, o de novia futura. Por supuesto, esto no significa que no puedas relacionarte con mujeres con las que no tengas sexo. No. Significa que si estás con una mujer que te gustaría como novia y no estás teniendo sexo con ella, estás llevando las cosas por el camino equivocado. Por otro lado, muy pronto te vas a dar cuenta que, en general, las mujeres viven una vida más divertida que la nuestra. Es decir, nosotros los hombres somos más serios que las mujeres y tendemos a ocuparnos de cosas más importantes que ellas. Fíjate que lo puse entre comillas, porque con eso no quiero decir que ellas no puedan ser ser serias o hacer cosas importantes. No. Las mujeres pueden ser muy serias y también pueden ocuparse de cosas muy importantes, pero te vas a ir dando cuenta de que las que lo hacen, en general, son aburridas. Toma en cuenta que esa es una generalización bastante amplia, pero tenela en cuenta cuando vayas conociendo mujeres. Por supuesto, lo anterior depende de la forma en que cada mujer se tome la vida. Podés conocer una abogada que cuando está fuera de su horario laboral es muy divertida, igual que podés conocer a una actriz que es aburrida a toda hora. También depende de qué tipo de mujer estés buscando. Y mucho más depende obviamente de cómo seas vos y qué cosas te gusten y qué cosas te hagan reír. Quizás una mujer con la que yo me quedaría dormido para vos sea la mejor del mundo. Y viceversa. Como con todo el resto del libro, espero que no te quedes con mi palabra para creer, o no, en lo anterior y que lo compruebes por vos mismo. Así que charla con mujeres y saca tus propias conclusiones. Porque dije antes que leas esto más de una vez si no habías respondido sexo a la pregunta de para qué te acercas a hablar con mujeres. Es por una razón muy sencilla, pero muy importante. Si cuando te acercas a hablar con una mujer, no te acercas buscando tener algo con ella, que termine en sexo, lo más probable es que te acerques buscando gustarle. Y una de las peores decisiones que podés tomar en la vida en general, y en el tema de conocer mujeres en particular, es hacer que tu felicidad dependa de las opiniones o actitudes de otra persona. Volvé a leer lo anterior si te hace falta. Es decir, si te acercaras a una mujer esperando que ella piense que lindo chico que simpático que sexy o cualquier otra cosa similar, estarías preparando todo para hacerte la vida miserable. ¿De qué manera? Simple, si vos te pusieras contento cuando una mujer tiene una opinión positiva sobre vos, automáticamente te pondrías triste cuando te encuentres con una que opine negativamente sobre vos ¿entendés? Tenés que saber lo siguiente, no existe ninguna ley universal que te obligue a caerle bien a todo el mundo. Podés caerles mal a tantas personas como quieras. Es más, ni siquiera podés elegir caerle bien o mal a la mayoría, cada persona prefiere tener su propia opinión y lo que vos hagas para cambiar lo que piensan, en general, les importa muy poco. Por ejemplo, si a alguien no le gustan las personas de tu país, de tu raza o tu religión, no importa mucho cómo te vistas, cómo hables o lo que hagas, lo más probable es que esa persona piense de vos lo mismo que pensaba antes. A lo sumo le agregará este xxxx, se viste bien o habla bien o lo que sea. Viene bien una aclaración, a la gran mayoría de las personas, no les interesan realmente ni de qué país venís, ni tu raza, ni tu religión. Te darás cuenta que no te estoy diciendo si está bien o mal que a alguien no le gustes por la razón que sea. Porque en realidad no está ni bien, ni mal, es algo que sucede y la forma en que vos lo aceptas es donde está la diferencia. Lógicamente, tampoco hay ninguna ley universal que obligue a los demás a que vos les gustes o les caigas bien. Entonces, podés empezar a dejar de preocuparte por caerles bien a los demás, porque es algo que no podés controlar. ¿Y de qué te tendrías que ocupar? Cuando estás conociendo a una mujer tenés que ocuparte de averiguar si te gusta su personalidad y su carácter. Asumo que su cuerpo te gustó, sino porque te hubieras acercado a hablarle. No. Hay ciertas cuestiones básicas que tenés que tener en cuenta apenas le dijiste las primeras palabras a una mujer. Es simpática. Es agradable. Se porta como un ser humano o se cree muy especial. O, en otras palabras te gusta su forma de ser. Porque por más hermosa que pueda ser a la vista una mujer, eso no le da ningún derecho a comportarse de manera desagradable. Ahora, como ya dijimos antes, ella tampoco está obligada a caerle bien a todo el mundo. Pero si te cae mal, porque es una desagradable para que la querés. Sexo. Bien. Vas progresando. Ahora, lo próximo que tenés que entender es que hay un montón más de mujeres igual de lindas que esa pero con diferente programación, léase, forma de ser, y por lo tanto, si te encontrás con una desagradable, simplemente date vuelta y andate. Ni le contestes. No te preocupes por caerle bien. Ni trates de caerle mal tampoco, simplemente date vuelta y dejala hablando sola. Y empeza a buscar otra igual de linda pero más agradable de tratar. Cuando encuentres una que sea linda y agradable de tratar, presta atención a lo siguiente te hace reír. Ya leíste sobre las formas en que las mujeres prueban a los hombres y eso suele ser de lo más desagradable que tienen ellas, es decir, ya entendiste que lo que digan no significa gran cosa. Así que si te empieza a probar, vas a saber que eso significa que ella está interesada en vos. Por lo tanto, diga lo que diga te hace reír la forma en que busca crear tensión. Te hace reír la cara que pone cuando vos te reís de sus pruebas o simplemente las ignoras. Por otro lado es una persona feliz. Te hace sonreír tenerla cerca. Te causa gracia notar que está nerviosa porque caerte bien la tiene preocupada. Y sus problemitas. Te hacen reír. Y más directo, te hace reír a propósito. Se hace la boba o la payasa. En otras palabras, cuando estás cerca de esa mujer sentís que estás haciendo una pausa en la vida seria de hombre que llevas. Lo disfrutas. Fíjate que solamente hablé de cosas superficiales, es linda. Es simpática. Es graciosa y divertida. Nunca te pregunté si era inteligente o educada o profunda. Y eso es porque, sinceramente, esa es información de poco valor, si ella no cumple lo más básico que tiene que cumplir para poder funcionar bien como novia para vos, tiene que ser linda, simpática y divertida. ¿Qué? ¿Vos buscabas una mujer para hablar de filosofía con ella? No, hombre. Lee los libros originales o anótate en la facultad para eso. Por más que encuentres a la mujer más inteligente del mundo y que a ella le encante el tema en última instancia es una mujer y su mirada del mundo va a ser tan distinta de la tuya que difícilmente se puedan entender. Además, probablemente se aburra o te interrumpa mientras estás hablando para ofrecerte un café o algo así. Pero enténdeme, eso está bien. Las mujeres tienen que ser felices para poder hacerte feliz a vos y para ser felices, ellas necesitan cosas diferentes de las que necesitamos nosotros. Entonces, sintetizando, dentro del conjunto de las mujeres, fíjate en las que te gusten físicamente y dentro de ese grupo, busca a las que parezcan felices o neutrales. Del resto de las mujeres, deja que se ocupe el resto de los hombres. Si tenés poca experiencia con las mujeres o tenés malas experiencias pasadas y lo que leíste te resulta raro, simplemente hace de cuenta que fuera cierto y date permiso de conocer a las mujeres con algo menos de seriedad. Date permiso de disfrutar de las mujeres. Por otro lado, algunos hombres buscan mujeres para sentirse bien con ellos mismos a que me refiero con eso. Hay hombres que creen que las mujeres les pueden resolver sus inseguridades. Por ejemplo, un hombre que cree que tiene un defecto, en el cuerpo o en la personalidad, y cree que si consigue una mujer eso es prueba de que no tiene ese defecto. Bueno, no funciona así. La única mujer que te va a querer por siempre, seas como seas y hagas lo que hagas, es tu mamá. Y a veces ni ella. Como decíamos antes, solo vas a aceptar en tu vida a mujeres felices. Y para ellas es igual, las mujeres felices solamente van a aceptar a hombres felices en sus vidas. Es por eso que ya te lo dije antes, si algo en tu vida no te gusta, ocúpate de arreglarlo. Porque si no lo haces antes, en cuanto a mujeres te vas a tener que conformar con el premio Consuelo, una mujer que te gusta más o menos o que no te cae muy bien o que está loca y llena de problemas o tristezas. Y créeme que esa no es fórmula para hacerte feliz a vos mismo. No importa lo que hayas visto en las películas, en la vida real los hombres que se valoran a sí mismos se relacionan con mujeres a las que valoran por cómo son cuando las encontraron. Si vos no estás feliz con tu vida, ocúpate de arreglarla. Si no estás feliz con tu cuerpo, arreglalo cuanto sea posible, pero tené en cuenta que a las mujeres nuestro aspecto físico les importa mucho menos que a nosotros el de ellas. Si no estás feliz con tu grupo de amigos, ocúpate de conseguir unos nuevos. Si no estás feliz con tu trabajo o tu estudios, ocúpate de conseguir algo mejor. Si lo anterior te funciona bien y no estás feliz por cómo te iba con las mujeres. Seguí leyendo y cuando lleguemos a las partes prácticas ocúpate de hacer lo que vas a leer. En resumen, una mujer no te va a servir para compartir tus tristezas, ni para escucharte hablar de tus preocupaciones o tus miedos, para eso estuvo tu mamá cuando eras chico. Ahora sos un hombre y es momento de que vos te ocupes de vos mismo. A nadie le interesan tus problemas, solamente a vos. Y eso está bien. Vos sos un hombre, ya no te hace falta que te cuiden. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros los hombres de las mujeres para ser felices? También son tres cosas. Uno, tener sexo con ellas. Dos, que nos atiendan y que nos mimen. Tres, que nos hagan sentir el mejor del mundo. La primera es obvia. Si no tenés sexo con tu mujer ¿para qué la querrías? ¿Por qué la escucharías? Creo que ya no hace falta extenderme sobre esto. Que nos atiendan y nos mimen, esto varía de hombre a hombre, pero en general tiene que ver con que nos cocinen y nos hagan masajes o caricias. Hay hombres a los que les gusta cocinar, en ese caso que les cocinen puede que no cuente. A mí me gusta que mi mujer me lea. Me gusta estar tirado y escuchar su voz, leyéndome algún cuento o novela. Por lo tanto una mujer a la que no le gusta leer en voz alta, perdería muchos puntos conmigo. Igual una que no supiera o no le gustara cocinar. O si no le gustara atenderme con lo más básico, poner la mesa para mí, hacerme de comer y traerme el desayuno a la cama. Por supuesto que ellas podrían aprender a atenderme o leerme, pero si una mujer no te gusta así como la encontraste y la quisieras cambiar. ¿De verdad te gusta? Antes de seguir dejemos aclarado lo siguiente, a mí me gusta que me cocinen y que me lean, pero yo sé hacer las dos cosas. Es decir, prefiero que lo hagan por mí, pero no dependo de que alguien lo haga. Que nos hagan sentir el mejor del mundo, y este sí que es un punto importante y un tanto complejo de explicar. Por si todavía no lo sabías, el punto débil de la mayoría de los hombres es el ego. Por ejemplo, si una chica te dice o te hace entender que sos lindo y te sentís fantástico. Pero cuando una te rechaza o te dice que sos feo y te sentís mal, ahí estás dejándote manejar por tu ego. Ya te dije que no estás obligado a caerle bien o gustarle a todo el mundo. Por supuesto, vos podés preferir caerle bien y gustarles a todas las mujeres del planeta, pero es algo de lo que no podés depender. Y esa es la clave no depender. Si te gusta que te cocinen, está bien, pero tenés que saber hacerte de comer porque cuando estés peleado con tu mujer, y está garantizado que alguna vez te vas a pelear por alguna cosa, especialmente si ella está premenstrual y vos no llevabas la cuenta de los días, o, más simplemente, cuando ella no esté para hacerlo por vos te vas a quedar sin comer. De igual manera, está bien si tenés una racha y resulta que le gustás a todas las mujeres con las que te cruzas, pero si se corta la racha y encontrás a una mujer a la que no le gustas te quedás triste y sin mujeres o salís a buscar otras. Es decir, tenés que entender que vos dictás cuánto vales. Si vos insistís en creer que sos un buen hombre, y te comportas en la vida real como un buen hombre, el resto de las personas van a terminar por aceptarte como un buen hombre. Pero si vos te presentas a los demás como preguntando qué pensás de mí, en general te vas a decepcionar con las respuestas. Podés probarlo vos mismo con un experimento muy simple, salí un rato a la calle y mientras vas caminando, por adentro de la cabeza decíte a vos mismo cosas agradables todas gustan de mí, soy un fenómeno, soy el mejor, soy el más lindo, etc. Y fíjate cómo te miran los demás y qué sensación general tenés de la vida. Camina así, digamos, unas cuatro cuadras y verifica los resultados que obtuviste. Del 1 al 10, ponele un puntaje a la sensación. 1 es desagradable y 10 es de lo mejor. Ahora camina otras cuatro cuadras diciéndote a vos mismo todo lo contrario, no le gustó a ninguna, soy de lo peor, soy feo, soy tonto, soy débil, etc. Otra vez, fíjate cómo te miran los demás y qué sensación general tenés de la vida. Del 1 al 10, ponele un puntaje a la sensación. 1 es desagradable y 10 es de lo mejor. Y compara los resultados. Es por eso que no podés depender de qué otra persona te haga sentir el mejor del mundo. Es todo un invento. Ahora, las mujeres saben que nuestro punto débil es el ego. Muchas de sus pruebas consisten en decir algo que podría lastimar tu ego. La mayoría de los hombres responden cuando les hacen un comentario sobre su hombría, seguro que la tenés chica, ¿qué pasa? ¿Te da miedo, no te animás, te da vergüenza, etc. Cualquier cosa que te trate de poco hombre? Y ellas te podrían manejar como a un títeres si vos respondieras ciegamente a ese tipo de planteos. Pénsalo. Seguramente vos mismo te pones en situaciones estúpidas por tu ego. Un ejemplo muy común es estar hablando con una mujer en un boliche y que venga uno de sus amigos o exnovios y de alguna manera te busque pelea y vos termines a los golpes con él. Por una mujer a la que ni siquiera conoces y que, en realidad, te importa tanto o tan poco como cualquier otra de todas las que hay. Pero vos no sos menos hombre que él no es cierto. Subí de nivel y mira a la figura completa, saliste a conocer chicas y terminaste a los golpes por algún bobo que te encontraste por ahí, te sacaron del boliche y terminaste la noche golpeado, perdiste la plata de la entrada y encima te quedaste sin mujeres. Pénsalo bien, no ganaste nada, a menos que seas un guerrero nato, un boxeador, un karateka, etc., y pases tu vida agarrándote a golpes por placer. Pero en ese caso, igual te quedaste fuera del boliche y sin mujeres. Hombre, si te gusta pelear, mejor anotate en un torneo y pasate unos días combatiendo por algo que tenga sentido. Pelearte con alguien a los golpes, por más que para vos sea una pelea fácil de ganar, es un precio demasiado caro a pagar por conocer a una chica como sabes que ella se lo merece. Acordate de esto y no seas el títere de nadie. Ahora, volviendo a lo anterior, tu mujer tiene el poder de hacerte sentir el mejor del mundo. Y créeme que después de que hablen un par de veces, ella va a saber perfectamente qué decirte y qué hacer para hacerte sentir así. De igual manera va a saber qué decir y hacer para hacerte sentir todo lo contrario. Es lógico, ¿no? Y volvemos a lo que ya te dije, lo importante es no depender. Si tu mujer te dice que sos muy varonil y que se siente muy protegida con vos, disfrútalo un rato y después olvídate. No busques que ella te diga esas cosas, ni le preguntes. Ella te las tiene que decir porque sí y ella lo sabe. Si no lo hace, es momento de buscar otra. Una mujer que te habla mal de vos mismo es mala compañía. Cámbiala por otra. Pero acordate, a una que te hable bien de vos mismo, agradecele en silencio pero no le creas, a menos que vos estés de acuerdo con lo que esté diciendo. Entonces ¿para qué te sirve una novia? 1. Para tener sexo con ella. 2. Para reírte con ella. 3. Para reírte de ella. ¿Para qué no sirve? 1. Para hacerte sentir bien, si vos no te sentís bien sobre vos mismo y tu vida. 2. Para contarle tus problemas, tus dramas o tus miedos. ¿Y qué te tiene que dar una mujer para hacerte feliz? 1. Sexo. 2. Atención, en lo que sea importante para vos. 3. Halagos, los podés disfrutar pero no podés creértelos. 7.grad时候, la leyenda decía el chusán. 8. planet 1000. 9. paradise. 9. paradise. 9. paradise. 10. ἐ з�oc, las armas. 9. kart completion. 10.